Hola que tal amigos espero que se encuentren bastante bien sean bienvenidos a lo que sería un nuevo vídeo en esta ocasión y aprovechando que justamente el día de hoy 16 de septiembre es el batman day vamos a hacer el unboxing de este juego que tenemos aquí que sería el batman arkham knight edición playstation hits para playstation 4 así que no perdamos más tiempo dale line y pues bien aquí tenemos lo que sería el juego de batman arkham knight que en este caso se lo compré el día de hoy en lo que sería la tienda sunburns aquí como pueden ver aquí está completamente el recibo en este caso como pueden ver el precio está de maravilla básicamente 249 pesos pero venía con el 20% de descuento por lo cual me salió en ni más o menos que 199.20 centavos así que la verdad está bastante bastante chido básicamente regalado y pues aquí lo tenemos lo que sería pues el juego de batman arkham knight que pasa para los que no saben pues es básicamente la conclusión de la trilogía de rocksteady con lo que sería el encapotado todos ustedes saben que la saga de arkham a mí personalmente me encanta principalmente lo que sería arkham asylum entonces la verdad es que pues arkham knight ya lo había jugado pero simplemente no lo tenía en físico entonces pues ahora sí ya por fin lo tengo en físico porque lo tenía en playstation plus pero pues se me bloqueó entonces pues ahora con eso ya por fin lo voy a poder completar en este caso como pueden ver viene envuelto en lo que sería este plástico hay que van a ver el precio de la tienda de sunburns que es de 249 pesos la etiqueta de 20% de descuento que como les digo me salió en ni más ni más que 200 pesos en lo que aquí tenemos el logo de playstation 4 el logo de playstation hits que básicamente indica de que el juego ha vendido pues bastante ha vendido por casi un millón de copias si no estoy mal en lo que sería la portada de lo que sería el juego con batman y el batimóvil resaltando el logo de rocksteady dc comics y warner bros games en la clasificación de edad que es de clasificación c para adultos de mayores 18 años que como dato curioso arkham knight es el único juego de la saga arkham que tiene esta clasificación en lo que sería el lomo tenemos lo que sería el logo de playstation 4 y lo que sería padman arkham knight junto con este número que quiero creer que es el número de serie tal vez en la parte de atrás tenemos lo que sería esta etiqueta de videojuegos datos del importador y lo que sería en la ilustración con lo que sería aquí el espantapájaros batman y el arkham knight que en este caso con la leyenda pide batman o conviértete en batman en este explosivo final de la trilogía arkham el caballo de la noche desplegará el flamante batimóvil transformando cuando la alianza de villanos de ciudad cótica tome el control de la ciudad batman arkham knight es la máxima y más completa experiencia de batman así pues para los que hayan jugado pues ya más o menos saben qué rollo en este caso tenemos las especificaciones de un jugador 40 gb como mínimo se admite la función de vibración del dualshock 4 los idiomas los subtítulos y básicamente todo lo demás y lo que sería los advertencias y demás que si tienes ataques de epilepsia la chingada pues es como de que mejor no juegues este juego pero pues aquí está entonces pues qué les parece si lo abrimos lo que sería nuestro juego y como siempre agarramos lo que sería nuestro confiable cúter para abrir lo que sería el plástico de lo que sería pues este juego así que pues vamos a sacarlo de aquí está como lo que sería el plástico y aquí está de hecho vamos a ver huele a nuevo huele a nuevo efectivamente y pues ya todos los datos que les cheque y en este caso pues vamos a abrir la caja y no trae manual como siempre estos juegos ya extraño cuando los juegos están ya manual la verdad pero pues aquí está el disco de batman arkham knight así que pues está como pueden ver el unboxing del batman arkham knight la verdad es que pues está es un juego bastante bueno que a mí personalmente me encanta así que la verdad es que si vale mucho la pena la verdad si no si si no han jugado ningún juego de batman arkham no sé qué están esperando tienen que jugarlos obviamente yo les recomiendo que empiecen por lo que sería pues desde el principio lo que sería batman arkham asylum y lo que sería arkham city pueden si acaso jugar batman arkham origins pero pues el pedo es que arkham origins actualmente está muy difícil de conseguir en digital entonces pues mientras juegan esos tres pues este junto con arkham asylum y city pues ahí tienen ya toda la experiencia que necesitan para jugar esta saga de juegos legendaria que nos entregó rocksteady y lo que sería warner bros games así que pues bien por mi parte sería todo esto fue un vídeo bastante rápido pero la verdad es que no quería quedarme sin hacer algo especial por lo que sería el batman day así que pues espero que les haya gustado si fue así denle like compartir con sus amigos y sobre todo suscríbanse para más eso me daré muchísimo recuerden seguir lo que sería la demás redes sociales de spider arsenal lo que sería mi instagram y lo que sería mi tiktok para que vayan y lo chequen y también recuerden seguir lo que sería los canales de mis amigos y colaboradores que los links están abajo en la descripción para que vayan y lo chequen por el parte sería todo yo soy spider arsenal este es el batman arkham knight para playstation 4 edición playstation hits y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta pronto amigas amigos si les gusta mi contenido les invito a todos a darse una vuelta por lo que sería el canal activar las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo y sobre todo suscríbanse para más vídeos como este mi nombre es spider arsenal nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta pronto